¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Top Songs en compañía de Martín Gil, un gran autor que nos va a interpretar... ¿Es Salvador Amo? Otro gran autor. Y nos va a interpretar una de sus grandes autorías que han sido éxitos y que están siéndolo. Se llama... ¿Para qué le hago daño? De... ¿Cuál de los de la sierra? Y ha estado por este gran vato... ¿Qué dices? Fernández. 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 Debo hacerle a ver que si me acuerdo del tiempo menos indicado Que si le dije cuanto antes, y que busque el otro empeñe Y cantando bajo la lluvia Quiero caer en los dentes, llamar a nuestros corazones, y a estos a miles de heridas Yo enlaba el Señor a los hombres de abuelos, con presención, pero siempre creía en mentira Al exceso de lluvia, y de tener más bien, se arrepiaba a mis pies y admiraba en mi cuna Pero quiero cambiar la celeste, yo quiero hablar con ella y déjate ser la manzana ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomar el deseo? Cerro mal, respiro, sin cien, yo me iría derechito hacia el izquierdo El día se merece todo, y yo que le muero a un lado ¿Para qué le hago daño si en verdad yo no valgo ni trece tramos? Debo hacerle ver que si he enamorado del tiempo menos indicado Piense en aquel cuarto antes, y que busquen otra parte Porque la carta es débil y debo aguantarme Que le hago daño si en verdad yo no valgo ni trece tramos, y que busquen otra parte Que le hago daño si en verdad yo no valgo ni trece tramos, y que busquen otra parte